En línea directa con UDI, sus hijas diarias con la salud. Desde este momento, descubra los mejores aliados de su salud, los productos naturales y la forma más completa de alimentarte. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora UDI Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con UDI. En una presentación de Productos J.E., productos con calidad de vida. En línea directa con UDI, sus hijas diarias con la salud. Bueno, hoy es el martes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida en línea directa con UDI, en línea directa con la salud. Un abrazo grande, ya rumbo a los 39 años, así que esperamos que el próximo 22 nos acompañen. Y ya les vamos a decir más adelante de qué manera ustedes nos van a acompañar a conmemorar, a celebrar esos 39 años de muy buena carrera profesional de la doctora UDI, de Laboratorios Fueza y Naturales J.E. Los saludamos a través de la Boteo Bogotá, Radio Cordillera y obviamente de la cadena Todelar de Colombia. Un abrazo grande y saludable a todos ustedes. Mi doctora Linda, un abrazo grande, feliz martes, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Muy bien, afortunadamente, la verdad se ha dicho. Ah, bueno, me alegra muchísimo, sí, señor. Bueno, hoy tenemos que primero saludar al ingeniero Jimmy, a todos los ingenieros de Todelar, que para nosotros ellos son muy importantes, y todos los oyentes también en línea directa con Julia. Claro que sí, un abrazo grande. Sabemos que aquí quedando en vacaciones a Josquita Arcarrión, obviamente a Ramoncito, que está allá arriba en Radio Cordillera. Ay, un abrazo grande y muy especial, y por supuesto a la familia. Bueno, mi doctora Linda, 10 malos hábitos que, entre comillas, llamamos alimenticios, que son los que nos están enfermando. Yo creo que hoy debemos desarrollar ese tema porque sé que todos, en algún momento de la vida, hemos cometido, sin uno, dos, tres o cuatro, tal vez los 10 malos hábitos, que hoy seguramente nos están enfermando y nos están pasando esa factura de cobro. Ah, sí, muy importante que nosotros hablemos sobre esos malos hábitos alimenticios para que nosotros también podamos corregirlo y nos demos ya una oportunidad a tener una calidad de vida diferente. Claro que sí. Nos vamos a una pausita muy breve. Los invito para que marquen el 249-5406-548-8339 y nos visiten en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. No se les olvide, avenida 1 de mayo, 41G-55, surtea con ala compensada y el WhatsApp, habilitado, 307-45-1844. Pausa y ya regresamos. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca. Tienda Naturista Fuente de Vida, carrera cuarta, número 633, en Facatativá. Tienda Naturista Ortiga Dorada, calle Primera, número 117, Guatavita. Tienda Naturista Alfalfa, calle 13, número 1105, en Funza. Tienda Naturista Sol Radiante, calle Cuarta, número 269, en Huásca. Lucina Vivas, calle Quinta, número 470, casa 11, en La Mesa. Las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud en Tolima. Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, casa 4, El Espinal. Dirección de la salud en El Huila, Vilma Esquivel, calle Sexta, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en El Centro de Colombia. Sabías que el diente de león contiene altas cantidades de sales de potosio, el cual hace que actúe como un diurético natural, a su vez tiene inulina, que favorece la absorción del calcio en el organismo, y ayuda a evitar la osteoporosis. Adquiere el original extracto de diente de león, solo aquí, en Laboratorio Fuesar, productos con calidad de vida. Pídelos ahora mismo a las líneas de la salud. Recuerda, 249-5406. Estas son las direcciones de la salud en El Centro y Sur de la Ciudad. Distribuidora J.E., carrera 13, número 1103, Sótano, local 7 en San Victorino. Sur de la Ciudad, Tienda Juesar, Avenida, 1 de Mayo, número 41G, 55 Sur, en Kennedy. Tienda Naturista Raquel, calle 16 Sur, número 1849, local 110, en El Restrepo. Tienda Naturista La Orquídea, calle 55, número 1319, Bosa La Expensa y Soacha. Estas son las direcciones de la salud en El Centro y Sur de la Ciudad. Producto Natural Juesar. ¿Cosméticos Juesar? Línea de cosméticos Juesar. Mascarilla de arcilla, jabón de arcilla, champú de arcilla, champú cubre canas, jabón íntimo para mujer y jabón íntimo para hombre. Línea de cosméticos Juesar. Solícitalos ya al 249-5406, 249-5406. Bueno, regresamos de la pausa, recuerden nuestros teléfonos, el 249-5406 y el 548-8339. Estamos en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Recuerden el WhatsApp para que pregunten, para que se inscriban, para que sigan dando testimonios. Queremos escucharlos, 307-45-1844, mi doctora Linda. Estamos hablando hoy precisamente de esos 10 hábitos que todos hemos, malos hábitos alimenticios que hemos cometido o estamos cometiendo en algún momento. Y son los que precisamente nos están enfermando, nos están llevando a esas crisis de salud que hoy estamos padeciendo todo por darle más gusto al paladar. Quede entender que la alimentación es un capítulo que nos lleva a la nutrición y es el que logra mantener la salud. Sí, Juan Carlos, este es un tema supremamente importante porque aquí es donde nosotros podemos reafirmar siempre lo que hemos dicho a través de estos 39 años, de que siempre la alimentación es el mejor medicamento, ¿no? Y que la salud es propia de lo que nosotros consumimos, de nuestra alimentación. Y una de las cosas que sí tenemos que hablar es que todo el mundo, la mayoría, es muy difícil el que lo haga correctamente, pero la mayoría de una u otra manera fallamos en la alimentación. Sí, eso es verdad. Una de las formas que nosotros tenemos que decir que alimentarnos correctamente no es fácil, no es fácil, pero tampoco es imposible. Y lo tenemos que hacer si de verdad queremos disfrutar de nuestros alimentos y a su vez también vaya acompañada de una muy buena salud. Porque una de las cosas que comenzamos nosotros a fallar fuertemente es comer a deshoras. Sí, sí, sí. Comer a deshoras es gravísimo, gravísimo, porque trae un desorden de la secreción de los ácidos gástricos, pero fuertemente, y eso por la mala costumbre de estar comiendo cada nada y a diferente hora. Exacto, lo que dice la doctora es totalmente cierto. Yo creo que las personas que viven picando, picando y picando se dan cuenta de una cosa, y es que no tienen un reloj metabólico establecido, como el desayuno, como el almuerzo, y como a las 5 o 6 de la tarde ya darle el alimento provisional para que el cuerpo descanse y se empiece a regenerar. Cuando hacemos eso, lo que dice la doctora Juy, es que los jugos gástricos trabajan de una manera tan desenfrenada, la bilis trabaja de una manera tan desenfrenada, el hígado trabaja de una manera tan desenfrenada. Todo comienza a ser diferente, y ahí que todo eso acarrea graves problemas, no es que se quede nomás ahí con que hubo una alteración de los jugos gástricos, pero no, también trae otros problemas, ¿no?, que nosotros tenemos que decirlo, y ahí es donde tenemos que nosotros hablar de los malos hábitos alimenticios, que es lo que más fácil la gente hace. No sé por qué lo malo es fácil para hacerlo, y lo bueno se torna difícil. Sí, es que decía, yo recuerdo que decían las abuelas que la constancia vence lo que la dicha no alcanza, ¿no? Pero en este caso, yo invertiría el proceso, ¿no? La dicha es darle gusto al paladar, y se nos pierde la fuerza de voluntad, el orden claro que tenemos en la vida, y por eso es que viene, digamos, esa serie de complicaciones. La doctora está hablando de esos desórdenes. ¿Qué decir de un desorden primario? Nos levantamos y mucha gente comete el error más grande. Lo primero que hace en lugar de tomarse una arcilla con melaza si tiene estreñimiento, o empezar a mirar, o a descifrar cuáles son las enfermedades. Me tomo el tintico, me fumo el cigarrillo y me voy a trabajar. Y se les olvida que hay que desayunar, que digamos el desayuno es la energía del comienzo del día. Exacto. Es más, Juan Carlos, muchísima la gente que ni siquiera se da cuenta que está cometiendo errores en los hábitos alimenticios. Claro. Y esa costumbre de que en la mañana lo primero que se le da como desayuno es un tintín, un cigarrillo al cuerpo. ¿Qué positivo va a ser eso para el cuerpo? Nada. Es que, ¿le puedo sumar algo? Sí. Si uno no recibe la carga de energía en los alimentos en la mañana, al mediodía, a la hora del almuerzo o a la media mañana, va a comer cosas que realmente no necesita. Y entonces, vamos a poner un ejemplo. Empezaron a comer las empanadas, empezaron a comer la grasa, empezaron a comer los carbohidratos, y eso genera, digamos que haya un problema de azúcares, de carbohidratos, un problema de peso, un problema de pronto de riñones, un problema circulatorio. Y cuando llegan al almuerzo, como tienen hambre del desayuno, entonces comen dos o tres porciones adicionales, y eso los está llevando inmediatamente a un problema de sobrepeso que después se empiezan a ver en circulación, en articulaciones de carga como las rodillas, como los tobillos. Entonces, se empieza a ver reflejado todo este tipo de situaciones. Exacto. O sea, que constantemente se está cayendo en esos errores de hábitos alimenticios, y que de verdad van a afectar enormemente a todo ser humano. Pero hay otros malos hábitos alimenticios, que también es muy común. Mire, Juan Carlos, la gente no tiene, no tiene la buena costumbre de beber suficiente agua durante el día. Correcto. El agua es fundamental para lubricar, para estimular, para limpiar. Porque si bien es cierto, nosotros por medio del agua lubricamos todo lo que es la parte intestinal, también activamos la secreción de salas biliares, estimulamos lo que es el movimiento peristáltico. Y si uno no consume por lo menos mínimo, mínimo, de dos a tres litros de agua diaria, nosotros debemos saber que todo nuestro cuerpo va a estar tensionado. Dice la gente, no, yo tomo agua cuando tenga sed, ¿no? Tenemos que quitarnos esa mala costumbre o pensar así, de que solamente cuando tenga sed tomo agua, ¿no? Nuestro cuerpo constantemente está pidiendo el agua, así nos sintamos la sed. Claro. Pero es fundamental que nosotros le demos el agua suficiente para hidratar, para estimular y para limpiar. Pero, pero hago una salvedad ahí. Esa agua que consumimos diariamente debe cumplir con misiones específicas, no es tomar agua por tomar agua. Sí, exacto. Es del hidrógeno y oxígeno, ¿no? Sino que tengan elementos, puede ser de las plantas, puede ser de cereales, puede ser de frutas. Por eso nosotros hablamos de la fórmula uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que son maravillosas. Cuando la persona tiene problemas de estreñimiento, que tome el agua y cereales. Correcto. La chía, la linaza, la avena, la cebada, que es magnífico. Cuando las personas también tienen problemas, por ejemplo, digestivos. Sí. Entonces le ayudamos, por ejemplo, con la semilla fenogre, con la semilla de alucema y le ayudamos con los cereales. Si tiene problemas de circulatorio, vamos a tomar agua diaria, la fórmula uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si la persona además tiene otras alteraciones crónicas, le podemos sumar fuera de estas fórmulas, agregarle una puñada, por ejemplo, de ortiga, de alfalfa, que viene a ayudarnos muchísimo para el sistema circulatorio, nos viene a ayudar para el sistema renal. Y así sucesivamente vamos haciendo de nuestro cuerpo un cuerpo diferente por medio de la cantidad de agua que nosotros consumimos, desde luego que con elementos. Muy bien, por eso hablamos aquí de que el cuerpo necesita entre dos y tres litros de agua, que las fórmulas contribuyen, que los fermentos contribuyen, que el extracto de alcachofa contribuye, que el extracto de diente de león contribuye notablemente. Para llevar esa cuota de humectación, esa cuota de hidratación, que son claves y que son importantes y que ayudan, digamos, al buen funcionamiento de los diferentes sistemas, de los diferentes órganos, para el regeneramiento constante que se da cada segundo. Perfecto. Doctora, otro tema que es muy importante, que no lo decimos nosotros, usted lo ha confirmado a lo largo de tantos años, es que no comer suficientes frutas y verduras es como negarle la posibilidad al cuerpo que se vaya regenerando de una forma natural. Claro, Juan Carlos, mire, cuando nosotros consumimos fruta, nosotros estamos regenerando los órganos. Cuando nosotros consumimos verdura, nosotros estamos limpiando la sangre. Claro. Entonces es necesario que nosotros consumamos las frutas, que consumamos las verduras. Pero hay que tener en cuenta que el día que yo como fruta, no como verdura. ¿Por qué? Porque todo tiene su proceso digestivo. Todas las frutas, cuando uno las come, siempre duran de tres a cuatro horas en el estómago, junto también las verduras. Pero las frutas, por tener fructuosas y son ricas en vitaminas, ellas se fermentan mucho más con los jugos gástricos y a las 19, 22 horas ya están entrando a la sangre. Correcto. En cambio, las verduras, como no tienen azúcar, son muchas fibras, muchas sales, es mucho más lento el proceso digestivo. A las 24 horas están entrando a la sangre. Por eso comer fruta, consumir fruta o consumir verdura es muy necesario. Y consumir los fermentos, los fermentos que nosotros del laboratorio jueces, porque dirán, pero ¿cuál es fórmula? La fórmula que tiene el laboratorio jueces para todo lo que es el sistema circulatorio y todos los sistemas. También hablamos de los fermentos, porque el fermento de fresa, mora uva y guineo nos ayuda, por ejemplo, al sistema circulatorio. Al sistema digestivo nos ayuda el fermento de sidra, el fermento de pitaya, el fermento de manzana con perejil y el fermento de piña. También nos ayuda muchísimo para elevar la defensa el fermento de guayaba. Nos ayuda mucho para la secreción hormonal el fermento de durazno. Nos ayuda mucho para los riñones el fermento de manzana con el fermento de melón. Son fermentos que van ayudando por cuando van haciendo una tarea amplia. Entonces, miren ustedes cómo nosotros podemos liberarnos de tantas cosas con estos fermentos. Pero hay una cosa, Juan Carlos, que cuando la gente le dice a uno que no bebes, que hay que tomar suficiente agua, se llenan de refrescos, se llenan de cosas llenas de químicos, de colorantes, de saborizantes. Y verdad que todos esos azúcares, todos esos colorantes, todo eso que digan que el hay, yo no, la verdad, no es bueno. De verdad, no es bueno. Uno debe, entre más natural... Mucho mejor. Mucho mejor va a ser para nuestro cuerpo. Es muy importante. Ahora, eso de comer entre las comidas... Ese es un error garrafal, doctora. Sí, que la gente dice, no, es que yo tengo que, a las 10 de la mañana, yo tengo que comerme algo, porque si no, no puedo, siento que me desmayo a las 3, tengo que volver a comer, y después otra vez, otra comida pesada. No, señora. El cuerpo ahí, doctora Judí, nos está avisando esa otra cosa. Lo que pasa es que nosotros no entendemos el lenguaje del mismo, y vamos a explicarlo, ¿le parece? Lo hemos dicho aquí, algunas veces lo hemos repetido, pero es bueno que lo digamos nuevamente, porque hay familia nueva que llega, no solamente a través de esta radio, sino a través de la internet en cualquier lugar del mundo. Y es que, mire, las medias nueve, o las vamos a media mañana, y las once, o la parte de la tarde, es cuando el cuerpo reclama que hay una ausencia de vitaminas, minerales, ácidos esenciales, oligoelementos. A las 10 de la mañana, doctora Judí, y vamos a ser muy claros, no es para comerse la empanada, ni para comerse la otra cosa, ni no sé qué. A esa hora debiéramos prepararnos y tener, por ejemplo, nosotros debiéramos tener apio, debiéramos tener zanahoria, debiéramos tener, dependiendo del día, ¿no? O tener el fermento. Correcto, también. Tener un fermento ahí de manzana, un fermento de piña, o si no tenemos el fermento, tener el calcio. El calcio, el fósforo, la vitamina D, la podemos tomar con una avena licuada. Sí, correcto. Ahí estamos ganando en los nutrientes, y estamos cumpliendo con la misión de nutrición y alimentación, y preparando el organismo para recibir una carga importante que es la del almuerzo. Basémonos a las 5 de la tarde, o 4 de la tarde, o a las 3, cuando la gente dice, estoy que ahuyo del hambre. Sí. Realmente no sé qué hacer. En ese momento, yo le doy al cuerpo lo que ha desgastado en el transcurso de la mañana. Los nutrientes que se perdieron, vengo y se los doy a esa hora. Ahora, empiezo a ayudarle para la reconstitución de lo que va a ser el trabajo de noche. Ahí puedo tomar, yo por ejemplo, en la noche puedo tomar, ahí en la mañana puedo tomar el calfo, el calfo J.E., el laboratorio de fuerza que es maravilloso, con avena o con colada, o, y por la noche puedo tomar el suplemento alimenticio, puede ser el nutri J.E., que lo voy a tomar con juguito, con coladas, con lo que considere que debo tomar. En la mañana también lo puedo consumir, es el vita J.E., para que me dé vitamina. Vitamina, la energía necesaria. La energía necesaria del día. Doctora, permítame, porque por aquí a través del WhatsApp, nos están preguntando que del 307-45-1844, que es donde conseguimos los fermentos, que es donde se consigue el vita J.E., el nutri J.E., el extracto de alcachofa, con el mayor gusto, papel y lápiz, por favor, a través del 249-5406, el 548-8339. Nos visitan en la casa principal, que es la casa de ustedes, calle 63D, desde Dedo, número 2225, 2221, sector de el 7 de agosto. Recuerden los libros, estamos en el mes de los niños, es el mes dulce, es el mes del amor, es el mes de la felicidad. Hay dos capítulos importantes de Doctora Judí, y es comer mientras se hace algo más. Se ha perdido tanto la costumbre de sentarse a la mesa con la familia de Doctora Judí, que ahora, entonces, vamos a la sala de televisión, o tenemos el televisor ahí. Inconscientemente, Doctora Judí, cuando estamos comiendo y haciendo otra actividad, estamos dándole otra contraorden al cerebro, y es, coma más, coma más, coma más, y no tenemos el punto de saciedad. Como no tenemos el punto de saciedad, el cuerpo, el cerebro no le da la orden al estómago para decir, hey, pare, alto, porque el cerebro está concentrado en ver otra actividad, sea frente al computador, frente al televisor, frente al teléfono celular, y entonces, esa distracción hace que no haya sensación de saciedad, o de llenura. Por ese tipo de situaciones, es que a veces comemos mucho más de la cuenta, y entonces decimos, oiga, pero es que no me estoy llenando con nada. Con nada, lo que pasa es que, pasa una cosa, Juan Carlos, el cuerpo, lo que acaba de decir usted, no recibe los elementos. Claro. Y el cuerpo, así nosotros lo llenemos de lo que lo llenemos, si no recibe los elementos, sigue sintiendo hambre. Claro. Porque está diciendo, no estoy recibiendo los elementos. Y también pasa otra cosa. Hay gente que coge y dice, no voy a comer poquitico, voy a comer poquitico, y el cuerpo se va llenando, es como de hambre, de hambre, de hambre, de hambre. Luego el momento que la persona va y ya ataca o atraca la nevera. Sí, sí, claro. Ataca la cocina y atraca la nevera. Y coma y coma y coma, y después viene como ese sentido de la, de culpabilidad, de la incapacidad, y muchas cosas que no deben ser así. Uno debe comer cosas muy buenas para el cuerpo, que le den los nutrientes, y hasta donde el cuerpo, hasta que uno vea que si el cuerpo quedó está activo, no haya vomitarse, ni tampoco, no, normal, que se quede está activo. ¿Sabe dónde pasa mucho eso, doctora? Cuando nos vamos de pronto a un viaje, o hay un buffet, o nos invitan a una fiesta, en ese momento el cerebro juega una mala pasada, porque vemos tantas cosas buenas que nos quieren dar, pero son al paladar. Y entonces uno dice, tengo que comer de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y luego lo que decía la doctora, viene una sobresaturación, viene la náusea, tal vez, posiblemente el vómito, viene el sentimiento de culpa, yo por qué tenía que comer tanto, es porque en ese momento, usted le está dando una orden al cerebro, de que tiene que ir a este tipo de cosas. Pero si usted se prepara para esa situación, y usted sabe que no es fuerte emocionalmente, mire, después del desayuno o del almuerzo, dos cucharadas del extracto de alcachofa, le van a reducir la ansiedad, le van a controlar a usted esa necesidad de estar picando, de estar comiendo. Si el hígado da una orden de la mejor manera, y trabaja muy bien, doctora, reducimos la ansiedad, y vamos a comer lo que realmente necesitamos. Es que no hay otra cosa, no hay otra excusa. Es porque, si no entendemos que la glándula madre trabaja perfectamente, pues vamos a hacer descontroladamente lo que queremos con nuestro organismo. Y luego, ¿qué pasa? Dolores de cabeza por las serie de enfermedades que vienen. Ese es un mal hábito, entonces, alimenticio, pero hay otra cosa que también es muy común, que es no, no, o sea, saltarnos el desayuno, no desayunar. La gente dice, no, voy a no desayunar. El desayuno... Y voy a hacer dieta. Sí, no, el desayuno es clave, Juan Carlos. Claro. El desayuno, uno jamás, de los jamás, debe saltarse el desayuno. Uno en el desayuno, en la mañana, debe comer frutas, o comer verduras, y es de verdad, porque es la primera comida, y es muy importante. Y ya después de que haya pasado unas dos horas, o sea, uno la consume a las seis, a las ocho, ocho y media, ya uno puede consumir algo que tenga hidratos, que tenga proteína, vegetal, que tenga las vitaminas, tenga la grasa, así natural. Sí, señora. Entonces, ahí es donde nosotros podemos decir, ya recibí los elementos básicos para tener un día normal, y poderlo desarrollar como debe ser. Muy bien. Hoy el resumen del día de hoy, doctora Judit, es tratar de ganarle a la ansiedad, tratar de entender que hay alimentos naturales, que suplen las necesidades, que nos van a mejorar la calidad de vida y la salud. Entre ellos, muchos de los alimentos de productos naturales, J.E., que van a ayudarte a reducir la ansiedad, que van a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Los teléfonos están habilitados, nosotros ponemos los temas en consideración con la doctora, porque ustedes los piden, y ustedes definen qué calidad de vida quieren. Si vivir enfermos, o si vivir saludables. Por eso los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339, y nos visiten en la calle 63D, número 22, 25, 22, 21, sector del 7 de agosto. Doctora, yo diría para cerrar el programa del día de hoy. Dejemos atrás los malos hábitos, revisemos en cuáles caímos, tratemos de anularlos, y entremos en el capítulo de la vida y el bienestar. Sí, eso es verdad, Juan Carlos, y de verdad que a ustedes le agradecemos que nos dejen entrar a sus casas, a sus corazones. Nosotros los queremos muchísimo, siempre estamos pensando en la salud de todos ustedes, y proyectándolos a que tengan una calidad de vida también muy buena, junto con los alimentos que tiene el laboratorio jueza, para el bien de todos ustedes. en línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit, la cita diaria con la salud, en una presentación de Productos Naturales JN, la salud, a la alcance de sus manos.